Buenos días, gracias por acompañarnos. Como lo mencioné hace varias semanas, el día de hoy iba a informarles las decisiones que habíamos tomado sobre las celebraciones, las actividades del Bicentenario. El Ministerio de Cultura y Deportes cancela actividades de celebración del Bicentenario. A causa de la emergencia de la pandemia COVID-19 en el país y respetando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Cultura y Deportes ha cancelado las actividades de celebración del Bicentenario de la Independencia. El programa cívico-cultural del 14 de septiembre próximo, en el que el Presidente de la República, doctor Alejandro Llamatey, se dirigirá a los guatemaltecos, se celebrará de forma virtual en una transmisión nacional por televisión y canal de gobierno, páginas electrónicas y redes sociales. Los actos oficiales de conmemoración serán apreciados a través de una transmisión digital que estará integrada por 10 artistas nacionales que participarán en un mapping que se proyectará en la fachada del Palacio Nacional de la Cultura. Mismo que será patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deportes, no incurrirá en gastos para la proyección del mapping. Las obras que realizan los diferentes artistas son técnicas de ilustración y darán un mensaje de unión y libertad. Los guatemaltecos que sigan la transmisión se deleitarán con un concierto virtual, Septiembre Nuestro, en que participarán reconocidas voces como David Ávalos, Tava Bórzanas y Lico Badelli y las instituciones artísticas de la Dirección de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Entre las cuales podemos mencionar Ballet Nacional de Guatemala, Ballet Moderno Folclórico, Orquesta Sinfónica Nacional y Barimba de Conciertos del Palacio Nacional de la Cultura que ofrecerán presentaciones especiales y un programa de estampas de Guatemala. Estas actividades serán previamente grabadas en diferentes fechas previas al 14 de septiembre. Para guardar los protocolos de distancia física y aforo para la ceremonia y se desarrollarán con el presupuesto ordinario del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta cartera no incurrirá en ningún gasto extraordinario por estas presentaciones. Además, quisiera mencionarles que el 2 de septiembre, en el Museo Metropolitano de las Artes de Nueva York, uno de los museos más visitados de América y del mundo, se exhibirá la Estela 24 del Parque Arqueológico Naranjo Saal. Esta pieza tallada en honor a Guac Chanil Ajao, conocida como la Reina Seis Cielo, permanecerá en el Great Hall del recinto hasta agosto de 2024. El Ministerio de Cultura y Deportes no ha gastado fondo alguno para el desarrollo de esta muestra. Los gastos de traslado y seguro de la pieza del extranjero han sido pagados por el MET. El 8 de septiembre se inaugurará el Museo Nacional de Arte de Guatemala, MUNAJ, en el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes del Antiguo Guatemala. El MUNAJ tendrá como objetivo resguardar, proteger y fomentar y divulgar el patrimonio cultural de la Nación. Por medio de la exhibición de la colección de piezas y obras maestras de diferentes periodos históricos del país, este proyecto no ha presentado ningún gasto alguno para el Ministerio de Cultura y Deportes, ni para el Gobierno. Es importante recalcar que es la primera fase del museo que se aperturará el 8 de septiembre. La conmemoración del Bicentenario de la Independencia nos otorga la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la independencia individual que tenemos como guatemaltecos y evaluar cómo esa libertad nos da las responsabilidades que promovamos el bien común. El Ministerio de Cultura y Deportes reafirma su compromiso con impulsar acciones para la preservación, protección y divulgación de distintas expresiones culturales que hacen de Guatemala un país con más de 3.000 años de riqueza cultural. Les confirmo que no habrá ninguna celebración al respecto. ¿Tienen alguna duda que les pueda resolver? Pasamos, por favor, a la fase de preguntas y respuestas. Nancy, le escuchamos. Gracias por la palabra. Llamamos al periodista Alejandro Esquite, de RCN. Ministro, buenos días. Si usted nos pudiera comentar, con esta suspensión de actividades que mencionó en el marco del Bicentenario, ¿se da un aplazamiento de las mismas para el año siguiente o cuando una situación mejore? ¿O definitivamente serán anuladas cualquiera que estaban dentro del cronograma? Y si, pues aunque se han sido anuladas, nos pudiera mencionar algunas que se iban a llevar a cabo. Gracias. Todas las celebraciones quedan suspendidas. No las vamos a realizar en otro momento. Por cuestiones de pandemia, se cancelan todas. Por ejemplo, los desfiles, reuniones sociales, conciertos, cenas, todo lo que tenía planificado, se cancela. Adicional a ello, en monto presupuesto, digamos, ¿cuánto se dejan de invertir entonces con esta situación? ¿O se ahorra para el presupuesto del Ministerio? Para el presupuesto que teníamos, que se había anunciado desde el principio del año, que eran 68 millones, se mencionaban las celebraciones y los proyectos de inversión. Por ejemplo, el Parque Recreativo Cultural y Deportivo, que se va a construir en Zona 21, es un proyecto multianual que lo vamos a realizar. Ya la Junta Calificadora lo adjudicó. Únicamente está, tengo cinco días para la aprobación del mismo. Y este parque, en honor a la época, se le había puesto Parque Bicentenario. Pero al final es un parque recreativo que se va a hacer en la Zona 21. Y del resto del presupuesto que queda vigente para estos proyectos de inversión, ¿cuánto representa, digamos, la restauración del Palacio y otras actividades de remozamiento que se están llevando a cabo en el contexto del Bicentenario? Todas esas inversiones siguen estando igual, porque son parte de la infraestructura. Entonces, lo que cancelamos son toda la parte de celebraciones. ¿A cuánto asciende ese monto, digamos, de inversión? Con mucho gusto le voy a pasar el cuadro para que lo pueda ver a detalle, para no darle un dato que no sea correcto. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Eduardo Hernández, de Radio Punto. Gracias. Muy buenos días. Ministro, ¿qué va a pasar con esta construcción que está aquí, a un costado de la Plaza de la Constitución, que también era parte de las fiestas de Bicentenario? Y tal vez ampliando un poco de la pregunta que hacía mi compañero anteriormente, ¿qué va a pasar con todos esos gastos que ya se tenían previstos para las fiestas de Bicentenario? ¿A dónde serán dirigidos? ¿En qué se piensa invertir? ¿O qué se piensa hacer con ese dinero que se planeaba hacer para las fiestas del Bicentenario? Gracias. Como lo comenté hace dos semanas, la obra que ustedes ven en el Parque Centenario está siendo dirigida por la Municipalidad Capitalina. Nosotros únicamente dimos las autorizaciones respectivas en el tema que nos corresponde en el IDAE, que es el control, si hay que hacer algún estudio arqueológico, todo cumplió con todos los requisitos solicitados y nosotros lo aprobamos. Pero la información del edificio, cuántos costos y todo, lo tiene que dar la Municipalidad Capitalina. Y todo el presupuesto que se tenía para las celebraciones se dirigirá al apoyo del desarrollo artístico de Guatemala, de lo que se tenía planificado. Tal como, por ejemplo, ustedes pueden ver Telón Abierto, que es un programa que tenemos, que estamos apoyando el teatro aquí en la Ciudad Capital y ahora estamos apoyando Telón Abierto Occidente, que está Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos. Y también vamos a tener el proyecto de Apoyarte, que es el mismo proyecto que tuvimos el año pasado, que es para apoyar a cantantes, pintores y diferentes artistas que se puedan presentar. Gracias, ministro. Es el turno del periodista Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Ministro, buenos días. En el tema de la cancelación del Bicentenario, ¿qué va a suceder con los invitados? Ya les dijeron que se canceló esta actividad. Segundo, ¿para cuándo estarán ya construidos totalmente el 100% de los parques del Bicentenario que se tenía previsto? Por prudencia y respeto, por la pandemia no se vea girado ninguna invitación formal y por eso no tenemos que cancelarlos, porque no los habíamos invitado formalmente. Estamos esperando cómo se comportaba la pandemia, entonces está toda actividad cancelada y no tenemos que cancelar a estos invitados. En segundo punto, los parques, el primero es el Parque Bicentenario Zona 21, que si se aprueba esperamos que en dos, tres semanas podamos comenzar la obra y es un proyecto multianual que estaría a finales del año entrante y ya vienen cinco parques más que esperamos que el año entrante puedan adjudicarse y también son multianuales y dependiendo de la fecha que se adjudique es el tiempo que se tomará para poder estar terminados. Ministro, ¿puede variar la decisión de ustedes de la cancelación del Bicentenario derivado que semanas anteriores ustedes indicaban de que sí se iba a realizar el Bicentenario y pues este día ya lo cancelan? ¿Puede variar esta cancelación? Mire joven, me preocupa cómo está tratando de enredarme. Hace dos semanas yo informé que hoy se les iba a decir qué decisión tomamos sobre las celebraciones, no es que estemos cambiando decisión. Hoy se las estoy cancelando y quedan canceladas. Sí, yo le comento esto porque le he comunicado que decía que ustedes seguían en pie al Bicentenario, por eso yo le he preguntado. Gracias.